Gracias. Bueno, el Consejo de la Educatura ha emprendido una campaña sobre la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Estamos tratando de erradicar este mal que lamentablemente día a día nos está absorbiendo y para esto a nivel nacional, a través de nuestro presidente, el doctor Gustavo Yal y de nuestro director provincial, el doctor Vinicio Váquez, estamos dictando charlas y capacitaciones en todos los rincones de la provincia para que las personas vayan conociendo sobre la violencia de género, vayan conociendo los tipos de violencia y que conozcan dónde acudir y dónde denunciar en el caso de que una persona esté sufriendo este tipo de violencia. Bueno, en realidad estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido, no sólo acá en el Cantón Puerto López, sino en toda la provincia. Hay mucha gente que se está interesando en conocer sobre la violencia de género, en conocer sobre los métodos que tienen para poder denunciar y sobre los métodos que tiene el Consejo de la Judicatura para dar esta protección a las personas que vienen siendo víctimas de violencia. El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Policía Nacional hemos hecho una conexión para a través de estas tres instituciones brindar todo el apoyo necesario a las personas que están siendo víctimas de violencia de género a través de las medidas de protección, a través del auxilio inmediato y a través de la sanción, cuando una persona es determinada que ha sido responsable de un tipo de violencia, se lo va a sancionar, entonces esta persona va a pagar una pena por este hecho violento que ha cometido. Esta clase de problemas pueden ser denunciados en la Fiscalía o pueden ser denunciados en las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura. Ahí les sabrán direccionar de acuerdo al tipo de violencia que han sufrido a cuál va a ser el modo de proponer su denuncia y cuáles son las iniciativas que debe tomar la persona afectada para poder impulsar este proceso. Claro que sí, a través de la Fundación Santa Marta, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con otras organizaciones del cantón, vamos a estar siempre y cuando requieran de nuestra charla, de nuestra capacitación en constante contacto con la comunidad para poder brindar este tipo de apoyo y que las personas denuncien este tipo de violencia que lamentablemente se está acrecentando día a día.